Un año más estamos organizando este evento tan lindo en conjunto con el Club Deportivo Unión Progresista que es la Peña de la Mujer, va a ser el viernes de la semana que viene, el viernes 8 a las 9 de la noche en el club, en la sede social, si el tiempo nos acompaña al aire libre y si no en el salón. Quienes tengan domicilio en San Carlos Sud pueden retirar sus entradas de forma gratuita en la comuna por la mañana, quienes no tengan domicilio en San Carlos Sud y por supuesto irán a sumarse a estos festejos hay distintos puntos de venta que figuran en las redes sociales. Bien, el antecedente fue multitudinario. Sí, sí, la verdad es que por eso decidimos volver a realizarlo porque las mujeres nos acompañan en esta propuesta, se genera un ambiente súper agradable en el cual compartimos la comida, música, sorteos, baile y es un momento de encuentro, de estar la una a la otra que me parece que eso también es para resaltar en una fecha tan importante que tenemos que hacer valer, que resaltar nuestros derechos también digamos para que uno toma conciencia de ciertas cuestiones también estos ámbitos en el cual uno celebra junto a otras mujeres, un ámbito de extendido que me parece también está bueno poder resaltarlo. Seguro, no es un hecho meramente festivo sino que tal vez pueda servir de reflexión en base también a las luchas que están teniendo distintas mujeres a lo largo del tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Queremos aprovechar esta oportunidad que tiene una gran convocatoria porque muchas veces estos eventos en estas fechas conmemorativas nos cuesta garantizar la convocatoria que por ahí las mujeres por algún otro perjuicio cuando hemos pensado actividades de otra índole nos cuesta eso. En cambio en este tipo de eventos la convocatoria es muy amplia entonces tenemos la oportunidad de poder dejar un mensaje por pequeño que sea ese es el objetivo que tiene la comuna que ya estamos pensando en un folleto un pequeño folleto que la idea es que lo puedan guardar en su billetera con información importante resaltando la fecha que estamos conmemorando. Muy bien. Florencia, hay un servicio de bufete imagino para la ocasión. Sí, lo organizamos junto con el Unión Progresista y Fútbol Infantil es el que lo lleva adelante y que va a tener el servicio de bufete con venta de comida y de bebidas. Muy bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para retirar tarjetas? Hasta la semana que viene, hasta la semana que viene, hasta el viernes incluso en la mañana viernes 8 van a poder retirar quienes tengan domicilio en la localidad, acá en la comuna y si no en los distintos puntos de venta. Gracias. 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 Gracias.